¡Hey! ¿Qué tal guerrero? ¿Cómo estáis? Mirad, me encuentro en mitad del monte haciendo un movimiento táctico hacia una posición enemiga. Tengo que observar un objetivo y ¿sabéis cómo lo estoy haciendo? Plano y una brújula. ¿Os gustaría a vosotros también aprender así, por la patilla, gratis? Si es así, nos vemos ahora solo en 15 segundos después de la intro y os lo explico cómo lo vamos a hacer. Pues nada guerreros, nos vemos ahora, yo continúo con lo mío. ¡Suscríbete al canal! Pues ya estoy aquí de nuevo, hermano guerrero. Ahora sí, desde un sitio más tranquilo y fuera de las vistas del enemigo. Y si tú también estás, es que estás interesado en aprender a moverte por el campo con soltura y sin perderte. Vamos, lo que viene siendo topografía y orientación. Y yo, la verdad, es que estoy encantado de que tú estés ahí, quieras aprender y te voy a enseñar todos mis conocimientos en esta materia. Así que, hermano guerrero, saca papel, boli y apunt… que no hace falta que apuntes nada. Esto es internet, ya está grabado. Si algún día te surge alguna duda, te vienes otra vez, ves el vídeo que haga falta, las veces que hagan falta y así no hay necesidad de apuntar nada. Si no quieres, claro está. Un minuto, me pongo cómodo y continuamos con el vídeo. Pues bien, a mí me gusta hacer las cosas bien siempre desde el primer momento. Y como este es el primer vídeo de mi nueva lista de reproducción que se llama Curso de Topografía y Orientación Básica Militar. Por lo tanto, hoy os voy a hablar sobre qué es la topografía y la orientación y cuándo y para qué la podemos aplicar. Pero tranquilo, no te pienses que te voy a soltar una chapa infumable sobre este tema. No. Te voy a contar lo básico, para que en vídeos posteriores entiendas de qué estamos hablando. Así que no te preocupes, que mi intención es que sea un vídeo breve y conciso. Pero antes de continuar, para toda esta peña que todavía no me conoce, yo soy Mike Sierra, y esto es un blog militar en español. Si eres nuevo y quieres saber de qué va todo esto, aquí te dejo el primer vídeo del blog donde explico quién soy yo y de qué va. Pero antes de continuar con el tema principal, quiero aclarar una cosa. Y es que yo no soy topógrafo, solo soy militar profesional. Por lo tanto, te voy a enseñar topografía y orientación básica de aplicación en el campo militar. Y sobre todo, enfocado en deporte de aventura, que va a ser muy fácil de aprender y muy fácil de usar. Y así, en un futuro próximo, la podrás aplicar tú profesionalmente o deportivamente, como tú quieras. Pues bien, topografía es una palabra de origen griego. Topo significa terreno y fía, estudio. Por lo tanto, es estudio del terreno. Para que lo entiendas mejor, es igual que la palabra geografía. Geo significa tierra o planeta y fía, estudio. Por lo tanto, es estudio del planeta o estudio de la Tierra. La geografía estudia los principales accidentes geográficos, como pueden ser cabos, golfos, ríos, cordilleras, penínsulas, etc. Y la topografía estudia los principales accidentes topográficos, que vienen siendo vaguada, entrantes, salientes, una olla, un mogote, una cota, collado, etc. Por lo tanto, en este curso vamos a aprender cuáles son los principales accidentes topográficos, identificarlos en un plano y, por supuesto, sobre el terreno. Y además, también vamos a aprender a movernos por el terreno utilizando solo un plano y una brújula. Así, al estilo Rambo. Otra cosa importante que vamos a aprender es, obviamente, a saber leer y utilizar un mapa topográfico y conocer cuáles son los datos marginales más importantes. Si eres nuevo en la materia y ves un plano topográfico como este, solo vas a ver líneas y no vas a entender nada. Sin embargo, si tú haces todo el curso, ves los vídeos completos desde el principio hasta el final y, además, en tus ratos libres le echas alguna orilla por ahí practicando, te prometo que en poco tiempo vas a ver los planos como si fueran Matrix. 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 Pues bien, lo más fácil sería preguntarnos para qué no utilizamos la topografía Porque guerreros, los militares la utilizamos para todo Tanto para hacer un planeamiento previo a una misión Como para el desarrollo de la misma Independientemente del tipo de misión que sea Para que os hagáis una idea, os pongo un ejemplo En el actual conflicto entre Rusia y Ucrania seguro que habéis visto este vídeo U otro vídeo similar, donde la artillería ucraniana bombardea carros rusos Pues bien, antes de hacer fuego, la artillería ucraniana hace unos cálculos de tiros Y en estos cálculos de tiros, uno de los datos claves son los datos topográficos Por lo tanto, es fundamental que todo militar conozca y aplique correctamente la topografía Si no eres militar, no te preocupes Pues lo puedes aplicar en deportes de aventura Como puede ser airsoft, marranquismo, senderismo Hacer marchas campo a través con seguridad y sin perderte Y en mil cosas más, solo tienes que dejar fluir tu imaginación No, 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 no ¡Gracias! Es la acción de orientar o colocar una o varias cosas sobre un punto fijo Me explico mejor Por ejemplo, cuando tú te veas esta lista de reproducción completa Sabrás utilizar una brújula Por lo tanto, sabrás orientarte Ya que al utilizar la brújula te estás orientando sobre un punto fijo Que este punto fijo será el norte magnético Y te podrás mover sobre varios puntos en el terreno a la antigua usanza Sin tecnología y sin nada, simplemente con un plano y una brújula Pero para poder hacer todo esto, lo primerísimo que tienes que hacer es Suscribirte al canal y activar la campanita Y así estarás siempre enterado de los futuros vídeos cuando los suba Hablando de los otros temas de topografía y orientación Si analizas lo que haces durante todo el día Te das cuenta que la orientación la utilizas para todo Desde levantarte de la cama e ir al baño Hasta cuando te vas de compra moviéndote por el centro comercial Pero además, nosotros los militares también las utilizamos para más cosas Sobre todo en nuestra vida profesional Como por ejemplo, puede ser pilotar un caza Conducir un carro de combate Navegar un buque de asalto O también, por ejemplo, cuando un tirador selecto Hace un tiro certero sobre un objetivo Desde el próximo vídeo vamos a ver Cuáles son los principales accidentes topográficos Saber identificarlos aquí En un plano Y por supuesto En el terreno Mi intención es que todos los vídeos de esta lista de reproducción Sean como este De entre 5 o 10 minutos como máximo Así los puedas asimilar fácilmente Y no se te haga cuesta arriba Y ya por último Guerrero, solo me queda pedirte Que si te ha gustado el vídeo Por favor, le des un buen like Y te suscribas al canal Además de activar la campanita Así que por favor, aquí abajo Dejadme un comentario Explicándome qué os ha parecido el vídeo Si os ha gustado, si no os ha gustado Si habéis hecho esto anteriormente Qué os gustaría que os enseñara Etcétera Yo continúo con lo mío En un par de semanas Nos vemos Hasta luego, guerreros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!